que onda raza los saludos a su amigo Chaka Rakers aqui estoy con mi compa Saúl Valderas compositor y cantante saludos viejones viejona aqui estamos grabando el video oficial de su primer disco su primer sencillo llamado a mi niña caprichosa este para que nos apoyen raza algunas palabras aqui de mi compa Saúl asi es efectivamente es el primer video gracias a mi compa Chaka que me esta echando la mano aqui en filmarlo este y como dijo el ese es mi primer sencillo y es mi primer disco porque yo era compositor pero gracias al apoyo de toda la gente que me esta animando que cantara y cantara pues me animé a cantar y aqui estamos echando ganas espero y tambien contar con el apoyo de todos ustedes y darle para adelante viejones y viejonas y gracias por todo el apoyo a toda mi gente que me sigue en facebook que han mirado mis videos en youtube gracias de corazon y gracias a mi compa Chaka Records y a toda su gente de Chaka Records tambien gracias un saludo para raza del medio de tu mente para Mari y para Celia para que me apoyen y hasta raza un abrazo Música 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 Me estoy enamorando de tus ojos Música 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 Cuando se vuelan contigo, tú te pones contenta Cuando alguien te dice que te miras hermosa Aunque tienen razón, mi niña caprichosa